Música En la esquina roja del Team Indio de la ciudad de Neuquén Alice Joven y en la esquina azul de la agrupación Kip Boxing de Neuquén Juliana Quiroga ¡Bien, dale! Acá las dos manos, dale Acá las dos manos y termina con pierna Ahí termina con pierna, dale Otra vez con pierna Vamos Máqueteame con la izquierda, Alice Máqueteame con la izquierda 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 Vamos, vamos Sacá las manos y meté los ganchos, Alice Meté los ganchos y los caros con izquierda, dale Acá toman izquierda también, dale Sacá la otra, dale Acá está malo Sacá las dos, Alice Dale, para adelante Eso, vamos Otra vez Otra vez Acá está ya, déjame con la izquierda Máquete Máquete, queda bueno Acá está malo Urspú, un minuto Peugeot, un minuto Un minuto Maté, patá, patá Esa, vamos Últame con la derecha Dale, papá, papá ¡Vamos! ¡Vamos! Segundo... ¡Adelante! 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 ¡Vamos! ¡La dos manos! ¡Dale! ¡Aquí, salí! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Patea, dale! ¡Patea! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Patea de nuevo! ¡Patea de nuevo! ¡Vamos para adelante! ¡Eso! ¡Patea de nuevo! 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 Vamos, vamos, Patia. Manejar a distancia con las piernas. Dale, Patia. Dale, Patia. Vamos de nuevo. Andá para adelante. Dale, dale, dale. Patia, Liz. Dale, dale. Patia, dale. Andá para adelante. Otra vez, dale. Otra vez, Liz. Vamos. Otra vez. Andá para adelante, Liz. Vamos. Patia. Eso. Andá para adelante, dale. Vamos. Vamos, Liz. Andá para adelante, Liz. Vamos. Dale, patia. Cuidá las manos. Dale, 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 dale. Eso. Vamos, Liz. Dale, andá para adelante, Liz. Andá para adelante. Está cansado, dale. Dale, Juli. Eso. Dale. Vamos. Vamos. Levátela, Liz. Dale. Para adelante. Ahí. Adelante, Liz. Vamos. Eso. Eso. Vamos, Liz. Patia. Liz. Patia. Andá para adelante. Patia. Estra. Muy bien. Ahí va. A partir. Amor. ERTE. En decisión unárime. Esp fin. En decisión unárime. Empate. Empate. Quange. Valerio. Gracias por ver el video.